En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos asomándonos a algunas de las grandes cuestiones, algunas de las grandes preguntas que tienen que ver con la búsqueda, con la investigación de Aristóteles. El objetivo de esta segunda pregunta es plantearnos, o era, plantearnos el asunto del realismo en Aristóteles, porque algunos consideran que el único realismo posible es el realismo post-kantiano, como si el análisis, la crítica de la razón, fuera un requisito indispensable para hacer avanzar un conocimiento sobre bases sólidas. Pero nos damos cuenta que en el fondo eso supone un regreso infinito, porque el conocimiento llamado trascendental, que estaría llamado a darle base al conocimiento categorial, pues luego también puede ser criticado, como está seguro Kant, de que hay solamente las categorías que tú dices, que existen dentro de la estantería de la razón humana. Y entonces tienes que llegar a un conocimiento supratrascendental en una cadena que no termina. O sea que el propósito de esta pregunta no es presentar algo que Aristóteles estudió como tal, sino más bien presentar la postura que él ha asumido. Esa postura, en términos generales, se llama realismo. Para que no se nos olvide eso, yo creo que es bueno ponerlo aquí. Esta pregunta tiene que ver con el tema del realismo. Bueno, vamos a avanzar entonces a una de las preguntas más interesantes del quehacer racional en la Antigua Grecia. Una pregunta que va desde el tiempo de los naturalistas. Naturalistas se llaman personas como Tales de Mileto, como Anaxágoras, personas que se hicieron una pregunta fundamental, la pregunta por la Arjé. Esa palabra es femenina en griego, Arjé. Arjé quiere decir la raíz o mejor, el principio, el principio. Es decir, es la pregunta por qué es aquello que sirve de fundamento a todo lo demás. Vamos a denunciar esa pregunta de un modo más formal. Puesto que unos conocimientos claramente se apoyan sobre otros, los conocimientos se apoyan unos sobre otros, hasta el punto de que es necesario conocer unas cosas para conocer, llegar a conocer otras. Entonces la pregunta que se hace es, ¿hay un primer conocimiento que sea necesario para comprender todo lo demás? Esa especie de primer conocimiento en nuestra presentación o en nuestro esquema racional, ese primer conocimiento ha de corresponder también a una primera realidad. O sea, ya sabemos que estamos en una perspectiva realista. Entonces, cuando hablamos de un primer conocimiento que dentro del esquema de mi mente, de mi Nus, un primer conocimiento que en el esquema de mi mente me va a servir para juntar, juntar no es la palabra, para afianzar, para cimentar todo otro conocimiento, estamos hablando también de una realidad. O sea que la pregunta por la Arjé, Arjé, es la pregunta por el primer conocimiento, pero también es la pregunta por la realidad fundante. ¿Cuál es la realidad fundante? ¿Cuál es la primera realidad que sirve de base a toda otra realidad? Los distintos filósofos respondieron de distintos modos. Así, por ejemplo, Demócrito decía que todo era átomos. El primero que utiliza la palabra átomo, pues es él. La palabra átomo quiere decir sin división. La idea de Demócrito era que las cosas se pueden dividir en partículas cada vez más finas, pero ese proceso tiene que llegar a un límite y en ese límite tengo que llegar a algo que es indivisible. O sea que los átomos son los indivisibles. Por supuesto, ese ya no es el sentido de la palabra átomo en la física, pues, moderna. Porque para nosotros es evidente que el átomo a su vez, pues tiene otros constituyentes. Se habla de partículas y esas mismas partículas parecen tener otros constituyentes. Esos otros constituyentes de las partículas son los quarks. Los quarks constituyen las partículas y las partículas constituyen átomos, los átomos, moléculas y así sucesivamente. Todavía hay gente que busca algo más elemental que los quarks. Y ahí es donde se habla, por ejemplo, de la teoría de cuerdas o de la teoría de membranas. Las membranas que vibran en multitud de dimensiones o las cuerdas que vibran en una dimensión tratan de explicar lo mismo. Bueno, pero volvamos a Demócrito. Entonces, Demócrito quiere explicar la realidad a partir de partículas muy pequeñas llamadas átomos. Otro hombre, Tales, que ya lo habíamos mencionado, Tales de la ciudad de Mileto, hablaba del agua. Él veía que había agua que era la que servía de, como de elemento común. Aparece por todas partes el agua. Entonces, el agua más condensada, menos condensada. En esa misma línea, otros dicen que toda la realidad finalmente llega a cuatro elementos. Esos cuatro elementos son el aire, el fuego, la tierra, ¿y cuál es el que me hace falta? El agua, precisamente. Por eso, tierra, agua, aire y fuego. La teoría de los cuatro elementos. Y esa teoría es la que en el fondo acepta Aristóteles cuando se trata de hablar de la realidad material. O sea que en su exposición sobre la realidad material, que eso es lo propio de la física, según Aristóteles, en su exposición de la realidad material, pues la teoría con la que se queda Aristóteles es esa. Pero hay que tener algo muy presente. Fíjate que Aristóteles, cuando se matricula en la teoría de los cuatro elementos, a ver si los puedo decir otra vez, tierra, agua, aire y fuego, cuando Aristóteles se matricula en esa teoría, ahí está hablando únicamente de la realidad material. En cambio, lo que buscaban personas como Tales o como Demócrito no era la explicación únicamente de la realidad material, visible, sensible, sino la explicación de toda realidad. Para acordarse de la palabra Arjé, es bueno relacionarla con palabras como Arqueología. La Arqueología es el estudio de lo que está al principio. Arcaico. Arcaico es lo que está en la antigüedad, lo que va primero. Eso es lo arcaico. Y así, pues, hay otras palabras que seguramente podríamos también recordar. Esa es la Arjé. Entonces, la pregunta por la Arjé es la pregunta por el primer fundamento, el primer fundamento de toda realidad. ¿Aristóteles qué hace con esta pregunta? Conviene escribirla, ¿no? Vamos a escribir aquí. Entonces, vamos a escribirla aquí, diciendo, ¿cuál es el primer, ¿cuál es el primer fundamento? ¿Cuál es el primer conocimiento? El primer conocimiento. Y ponemos una barra, fundamento. Aristóteles sabe que esa pregunta proviene desde los comienzos de la reflexión filosófica, pues, en Grecia, y sabe que se han dado respuestas como las de Tales, como las de Anaxágoras, como las de Demócrito. Él sabe que esas respuestas están. Algunas de esas respuestas eran sorprendentes. Para la escuela medio mística, medio religiosa de los pitagóricos, la realidad última eran los números. Los números eran lo que terminaba explicando todo. Es decir, tantos siglos atrás, los pitagóricos consideraban que los números eran la explicación de la realidad. Es decir, que en su última esencia, la realidad es número. Hay un físico relativamente, relativamente no, un físico contemporáneo que se llama Paul Davis. Paul Davis es un hombre muy interesante. Paul Davis habla de cómo la realidad última, más que partículas, parecen ser leyes y el verdadero problema de la física no es explicar el origen de las partículas, sino explicar el origen de las leyes. Es decir, ¿por qué las leyes son como son? Por decir algo, nosotros tenemos sistematizaciones preciosas de leyes. Este gran físico llamado Maxwell sintetizó los trabajos de décadas y décadas en electricidad y en magnetismo en unas cuantas ecuaciones diferenciales vectoriales que por medio de campos describen cómo se comportan electricidad y magnetismo. Entonces, esas leyes pues realmente son impresionantes porque todos los fenómenos, oígame esto, todos los fenómenos electromagnéticos que conocemos responden a las leyes que descubrió Maxwell. No es pequeño descubrimiento. y luego pues hay otros ejemplos así muy notables. No se ha encontrado una sola violación a la ley de la relatividad general de Einstein ni una sola violación a la ley especial de la relatividad de Einstein. Es decir, que los postulados y las ecuaciones de Einstein que han sido sometidas a las pruebas más exigentes de los laboratorios y las investigaciones de todo el mundo nunca han encontrado una excepción a esas leyes. Pero según Paul Davis el problema no son las partículas que siguen unas leyes. El problema es por qué esas leyes son como son. Como soy creyente de lo cual doy gracias a Dios pues ahí viene el puente con un hombre llamado Joseph Ratzinger porque lo que dice Ratzinger es precisamente eso. Es interesantísimo ver una mente tan portentosa como la de Paul Davis un hombre de una creatividad y de una densidad impresionante en ciencia llegar prácticamente al mismo punto al que llega Ratzinger desde la filosofía y la teología porque Ratzinger dice lo que primero encontramos en el universo y eso es lo que afirma la revelación bíblica es el logos. ¿Qué fue lo que dijo Davis? Davis dijo que lo primero que hay que explicar no son las partículas sino las leyes y las leyes ¿las leyes que son? las leyes son enunciados enunciados que nosotros ponemos en términos matemáticos pero son enunciados sobre esto habría tantas cosas interesantes que decir quizás si Dios nos permite se podría hacer en alguna oportunidad un seminario específico sobre ciencia contemporánea y exploraciones que se están haciendo en ciencia contemporánea por ejemplo ya hay gente muy interesante hay un premio Nobel cuyo nombre se me escapa premio Nobel de física que dice que la física del futuro tiene que salir de los límites estrictamente cuantitativos que eso lo diga un premio Nobel vale mucho que lo diga cualquier otro pues uno diría hombre te quedaron grandes las ecuaciones pero es que este es un premio Nobel el que lo dice dice la física tiene que superar la pura cuantificación interesante entonces lo que estaban buscando estos antiguos filósofos era cuál es el primer el primer conocimiento el primer fundamento ¿qué hace Aristóteles con esta pregunta? eso es interesante lo que ellos estaban buscando era como un objeto que se pudiera poner frente a nosotros una realidad que pudiera ser conocida como uno conoce una manzana o como uno investiga el comportamiento de un animalito pero lo que hace Aristóteles es dividir esta pregunta en dos por una parte mira en el ámbito puramente corporal material físico y entonces se queda con la respuesta que me parece que viene de Empédocles que es la respuesta de los cuatro elementos otra vez los digo porque no se me pueden olvidar la tierra el agua el aire y el fuego eso en cuanto al elemento material pero Aristóteles se da cuenta de que el elemento material no es la única respuesta y entonces transforma esta pregunta la pregunta que venía de antiguo la divide por un lado lo material pero por otro lado en su generalidad él transforma esta pregunta buscando lo que él llama la causa primera causa primera y la causa primera el estudio de la causa primera es algo que atrae tan profundamente su mente que es lo que le lleva a escribir un libro que nosotros llamamos metafísica la metafísica ese nombre no se lo dio Aristóteles lo que le interesaba a Aristóteles era encontrar cuál es la filosofía primera la prote filosofía cuál es la causa primera el estudio de la causa primera la búsqueda del fundamento no del fundamento corporal sino del fundamento de toda realidad tiene su propio tratado o sea que esta pregunta se transformó en la búsqueda de la causa o filosofía primera y esta búsqueda de la filosofía primera es lo que él llama la metafísica es la metafísica entonces la metafísica es la traducción que Aristóteles hace de la pregunta que tenían los antiguos naturalistas esta es la manera como él lo traduce cuál es el primer conocimiento o fundamento y llega una respuesta llega una respuesta esa causa primera es Dios pero el Dios de Aristóteles aunque tiene algunos parecidos desde los en cuanto a los enunciados abstractos tiene algunos parecidos con el Dios que se nos predica por ejemplo en la fe cristiana también es notablemente diferente porque el Dios de Aristóteles es un Dios que solo se ocupa de sí mismo el único pensamiento que tiene Dios es él mismo el único amor que tiene Dios es él mismo entonces este Dios el Dios de Aristóteles es un Dios que no puede tener verdadero amor hacia sus criaturas es un Dios que carece de la característica casi más notable del Dios de la revelación bíblica y esa característica es la misericordia para los griegos en general la misericordia no es una cualidad sobre todo cuando se trata de hablar de los dioses porque la misericordia supone amar algo que es inferior y se supone que tú debes amar solo lo que es igual o lo que es superior lo que te hace ser más lo que te hace crecer hasta cierto punto ellos son muy utilitarios con respecto al amor el amor es una fuerza que tiene que construirte tiene que hacerte crecer por consiguiente Aristóteles si llega a afirmar que Dios es causa primera pero en esa afirmación no se llega exactamente al Dios nuestro autores como Tomás de Aquino tomaron muchos elementos de la manera la manera de razonar de Aristóteles para hablar de los atributos de Dios pero como se articulan esos atributos de un Dios frío narcisista egoísta y ajeno a nosotros que ese es el Dios de Aristóteles como se articula eso con un Dios compasivo misericordioso el Dios de la Biblia el Dios que dice te llevo tatuado en mi mano el Dios que dice soy Dios sino hombre yo no volvería a castigar la tierra como se unen unas cosas con otras como se articula eso bueno eso requiere otro tipo de curso porque por el momento estamos con Aristóteles pero es interesante ver como llega a él a la metafísica vamos a otra pregunta ¿cómo se puede identificar un discurso insuficiente o engañoso? que es la pregunta ¿qué conduce hacia la lógica? es interesante saber en dónde trata Aristóteles esta clase de temas esta clase de temas los trata él sobre todo en dos obras que se llaman los libros analíticos primeros y analíticos segundos a veces se les llama analíticos anteriores y analíticos posteriores todas esas obras están disponibles en internet usted puede leer eso es una experiencia que usted debe tener me permito sugerir con verdadera exhortación lea un poco de esto porque a veces uno piensa que tratándose de un genio tan grande pues no se le va a poder entender nada la verdad es que hay cosas que por traducción o porque ese era su modo de expresarse son un poco abstrusas pero también es verdad que hay cosas simplemente fantásticas que están a la comprensión de cualquiera de nosotros no se nos olvide lo que decíamos ayer estamos frente a las obras exo exotéricas de Aristóteles y eran obras que por lo tanto él había escrito o había mandado a escribir o había supervisado en su escritura pensando en un público muy amplio parte de ese público amplio podemos ser nosotros entonces es interesante pero la cuarta pregunta como la tenemos enunciada aquí es identificar cómo se puede identificar un discurso insuficiente cómo identificar un discurso insuficiente eso tiene dos partes el estudio de los discursos insuficientes o engañosos tiene dos partes dentro de las obras de Aristóteles una parte es aprender a pensar bien y otra parte es no dejar que nos hagan pensar mal es decir hay que conocer lo que es propiamente la lógica pero también hay que conocer la persuasión o sea que Aristóteles no solo estudia la lógica es muy conocido el estudio de la lógica sobre todo por los silogismos el estudio de los silogismos pero resulta que para Aristóteles para Aristóteles no es solamente el estudio de la lógica también es el estudio de la persuasión la lógica se ocupa de lo que es verum lo verdadero mientras que la persuasión se ocupa de lo que es verosímilis es decir de lo que se parece a la verdad de lo que es próximo a la verdad similar a la verdad y Aristóteles estudia ambas cosas recordemos que en la antigüedad la la persuasión la retórica era importantísima a mi me gusta decir a mi me gusta recordar que la retórica era la ciencia del marketing en aquella época porque la retórica era la capacidad de influir en la voluntad de otras personas para llevarlas a determinadas decisiones que sin duda es uno de los objetivos principales de lo que llamamos marketing y publicidad por ejemplo claramente lo que quiere el marketing no es simplemente informarte queremos informarte que se ha descubierto una nueva luna en Plutón eso pertenece a la ciencia el marketing no quiere informarte el marketing quiere darte datos que para ti sean significativos y que toquen fibras de tu ser para que tú tomes determinadas decisiones decisiones de tipo político a veces decisiones de tipo religioso y muchísimas veces decisiones de tipo comercial entonces estas preguntas la pregunta sobre el discurso sobre el discurso insuficiente o engañoso tienen que ver con esos tratados de Aristóteles yo les invito si tienen el tiempo estos días asómense por favor a esas obras analíticos posteriores analíticos anteriores y miren en esas obras como plantea él este tipo de argumentos este tipo de razones y como mira la retórica no puedo dejar pasar este momento sin hacer alusión también a uno de los más interesantes retóricos de la antigüedad San Agustín San Agustín pues fue estudiante aprovechado y diríamos graduado de derecho pero también con estudios muy bien aprovechados de retórica la retórica y el derecho fueron fundamentales para él un pensador de la antigüedad del siglo I antes de Cristo llamado Cicerón tiene una obra que se llama De Oratore que es la descripción de lo que era la retórica en la antigüedad para quienes tengan curiosidad en eso procuren acercarse a esa obra de Cicerón Cicerón tiene la obra sobre el orador y una de las cosas interesantes que dice Cicerón es que un buen orador nosotros incluso lo podríamos traducir aquí como un buen predicador y digamos que algo de eso trato yo de poner en práctica dice Cicerón que un buen orador debe tener mucho conocimiento mucha información de muchos temas diversos es decir que uno de los requisitos para la buena oratoria según Cicerón es tener un conocimiento amplio una formación amplia que le permita llegar de una manera atractiva interesante a auditorios también bastante amplios entonces eso dice Cicerón y es interesante ver que en toda la antigüedad esos temas estaban ahí esos temas se estudiaban la gente estudiaba cómo es que se puede persuadir cómo es que se puede llegar a la voluntad de otra persona cómo se puede convencer a otra persona qué medios lícitos o qué medios tramposos hay para convencer porque hay que conocer los medios lícitos si uno quiere practicar la oratoria con buena conciencia pero también hay que practicar también hay que conocer los medios ilícitos para que no se la hagan a uno para que a uno no le hagan trampa ese tipo de preguntas también se arce el hombre Aristóteles seguimos recorriendo preguntas este recorrido de preguntas es para dar una idea de todo lo que fue de interés de este hombre que como decíamos en nuestra primera charla realmente quería sistematizar la episteme de la humanidad era realmente lo que él quería entonces la pregunta es la siguiente pregunta es ¿es plena la naturaleza humana en cada ser humano? esa pregunta suena muy enigmática tal vez cuando uno la escucha la primera vez ¿es plena la naturaleza humana en cada ser humano? ya vamos a explicar qué queremos decir por la palabra plena por la palabra plena tiene que ver con el tema de la suficiencia ¿es plena la naturaleza humana en cada ser humano? ¿por qué esta pregunta? porque esta es la pregunta que va a llevar a una afirmación muy necesaria muy necesaria hoy ¿esa afirmación cuál es? esa afirmación es que la naturaleza humana está incompleta en el ser humano en un solo ser humano fíjate que en el capítulo segundo del libro del génesis tenemos algo parecido el varón no es completo el varón no se presenta como completo la mujer no se presenta como completa dice hombre y mujer los creó a imagen suya los creó indicando por lo menos en semilla que ni el varón es completo ni la mujer es completa pero el argumento de Aristóteles no va por el lado de hombres y mujeres el argumento de Aristóteles tiene que ver con esta pregunta para que el ser humano alcance su plenitud ¿cuántos seres humanos necesitamos? y para llegar a esa respuesta pues hay que hacerse otra pregunta ¿cuántos seres humanos necesitamos para realmente satisfacer las necesidades del ser humano? o sea si yo tuviera que vivir únicamente dependiendo de lo que pueden hacer mi cabeza mis manos mis fuerzas pues yo tendría que cultivar mis alimentos cocinar mis alimentos hacer mis vestidos hacer mis zapatos aprender lo que tengo que aprender y uno rápidamente se da cuenta de que el ser humano es social por naturaleza es decir realmente necesitamos de otros seres humanos entonces una pregunta muy interesante para aquellos griegos era ¿cuál es la unidad mínima autosuficiente de humanidad? y la respuesta para ellos es la ciudad la polis la ciudad ellos no pensaban en términos de país lo que nosotros llamamos país para los griegos la unidad fundamental era la ciudad luego los historiadores describen ese modo de organización utilizando la expresión ciudades-estado así por ejemplo Atenas y Esparta eran las dos más famosas ciudades-estado ¿qué quiere decir eso? que la polis era el lugar que sí es autosuficiente ¿por qué? porque en la polis hay una diversidad de ocupaciones una diversidad de oficios que están a cargo de distintas personas y esa diversidad de oficios cuando trabajan cuando funcionan cuando se ayudan mutuamente entonces llegan a la plenitud de todos o sea que es toda una teoría lo que surge de esta pregunta es toda una teoría sobre lo que después llamaría santo Tomás de Aquino el bien común el bien común solo es posible en términos de sociedad o sea que la humanidad solo alcanza a ser plena allí donde hay sociedad y la unidad mínima de sociedad es la ciudad la polis eso es lo que da origen a la obra que ya hemos mencionado que se llama la política fíjate que si a uno lo enseñaran desde pequeño lo enseñaran más en esta dirección uno desde muy pequeño aprendería que uno es incompleto por eso digo que esto trae también cuestionamientos a nuestra manera actual de vivir porque a nosotros nos alimentan mucho el mito de que cada uno es cada uno y yo soy yo y nos acostumbramos a protegernos y a vivir solo para nosotros mismos pero con unos márgenes de irrealidad y de mitos supremamente altos es decir uno sabe que cuando va al supermercado pues alguien tuvo que haber empacado lo que uno va a comprar y alguien lo trajo de un camión y ese camión estuvo en algún lugar donde alguien sembró donde alguien cultivó digamos que en medio de brumas uno sabe que eso sucede pero la verdad es que la lógica individualista capitalista del comercio nos mete demasiado en la cabeza que yo soy yo y yo soy yo significa que yo defino mis metas a partir de mis preferencias a partir de mis gustos y en función de mis intereses y así creo que voy a alcanzar la plenitud la idea de ciudad que tenía un platón o que tenía este Aristóteles es totalmente distinta yo no alcanzaré mi plenitud sino en comunión con otros en diálogo con otros en relación con otros haciendo puente con otros que cosa tan interesante eso ese pensamiento realmente está muy ausente me parece de nuestra sociedad y ese individualismo nos hace mucho daño porque entonces vivimos usando a las demás personas pero tratando de no necesitarlas y tratando de que no nos interrumpan yo llevo mi proyecto yo soy el único que sé que es lo que a mí me conviene tal vez la idea tal vez la idea más contraria Aristóteles es una idea que para muchas personas es casi que un dogma hoy en día es uno de los dogmas de la modernidad de hecho y ese dogma es que nadie sabe mejor lo que a mí me conviene que yo Aristóteles jamás firmaría eso el bien humano no lo determinas tú el bien humano no lo determinas únicamente tú el bien humano está más allá de lo que tú conoces de lo que tú puedes de lo que tú logras el bien humano tu máximo bien la plenitud de tu naturaleza no está solamente en ti la plenitud de tu naturaleza está también en otros o dicho de una manera quizás ya un poco poética una parte de ti está regada en el resto de tus de tus conciudadanos en el resto de la sociedad de manera que cuando tú aprendes a ser ciudadano cuando tú aprendes a ser político ser político ¿qué es? ser de la polis cuando tú aprendes a ser político en ese momento aprendes a ser humano ser humano y ser político es descubrir que la mayor parte y a veces la mejor parte de ti está afuera de ti está regada en otros que pensamiento tan fascinante ese la mejor parte de mí está fuera de mí está en otros o sea inevitablemente tengo que encontrarme con otros y estas personas eran personas de gran gran ejercicio del quehacer social gran ejercicio observa que durante 20 años Aristóteles vivía en comunidad o sea ¿qué era la academia? esa academia donde estuvo Aristóteles durante 20 años como entre el 367 y el 347 antes de Cristo en esos 20 años ¿qué era eso? eso era como vivir en una ciudadela era como vivir en una especie de monasterio laico ¿y qué es lo que se hace ahí? hablar conversar relacionarse divertirse y muchas otras cosas porque si nos vamos por ejemplo a los diálogos de Platón nos damos cuenta que la gente también se enamoraba y la gente también se deseaba y la gente también tenía sexo y esa es la otra historia también con esta filosofía es decir estos no tenían voto de castidad de manera que allá había también un poco de todo pero lo que quiero decir es que ellos tenían la idea tenían la conciencia de que la plenitud humana no está en el individuo no está en el individuo y por última vez lo repito aunque no es una frase de Aristóteles una parte de mí está fuera de mí y sólo la encontraré cuando encuentre a mis nosotros cristianos decimos a mis hermanos a mis conciudadanos esta forma de pensar de Aristóteles tampoco es demasiado exótica tampoco lo es porque esa manera de pensar era realmente la norma en aquellos tiempos si nosotros nos devolvemos a las épocas de la antigüedad pues ¿qué puede hacer fuerte a una persona? únicamente su clan su tribu la dependencia de la tribu es total ¿qué es una persona fuera de su tribu o de su clan? es pasto para las fieras o para los enemigos o para los que estén buscando esclavos por eso la pena máxima entre los griegos era la pena de muerte pero muy cerca de la pena de muerte había otra pena que era condenar al ostracismo ostracismo ¿eso tiene que ver con ostra? sí ¿por qué? porque era por votación y resulta que las votaciones se hacían con ostras se hacían con unas conchitas de ostra entonces ¿el ostracismo qué era? el ostracismo era la reunión de la asamblea en el ágora para decidir si había que condenar a una persona a expulsarlo de la comunidad ¿qué es expulsar a una persona de la comunidad? eso se llama destierro ¿no? ¿qué es expulsar? ¿qué es enviar al destierro? es decirle tú no existes para nosotros no cuentes con nosotros grandes santos grandes mártires fueron desterrados numerosas veces el ejemplo que viene a mi mente sobre todo es el del querido San Juan Crisóstomo que fue obispo fue patriarca de Constantinopla y que varias veces fue desterrado fue arrojado al destierro entonces el ostracismo ¿qué es el ostracismo? el ostracismo es expulsar a una persona de la comunidad porque ya tú no existes para nosotros o sea que en la antigüedad ese pensamiento estaba no solamente en filósofos sino que esa era como la manera natural de pensar de ellos y esto yo creo que tiene también una sabiduría tiene una gran sabiduría que debemos aplicar también en nuestra época como ustedes saben nosotros no hacemos estos estudios no hacemos estos cursos por simple erudición sino también por mejorar nuestra vida y aquí es donde uno se pregunta una persona sin comunidad ¿qué es? esa es la pregunta ¿qué queda de una persona sin comunidad? una persona sin comunidad queda al ritmo de sus caprichos y al ritmo de la manipulación de otros y al ritmo de sus errores decían los antiguos griegos si vives solo es decir si pretendes que no necesitas comunidad si pretendes que no necesitas de la polis o eres un dios o eres un demonio entonces ¿es plena la naturaleza humana en cada ser humano? no, no es plena por eso es necesario estudiar la política por eso es necesario estudiar la interrelación humana ¿qué otra pregunta podemos mencionar? vamos a mencionar otra pregunta ¿qué criterio indica entonces lo que es bueno y lo que es malo? y esa pues es la pregunta por la por la ética esa es la pregunta de la ética entonces criterio ¿qué criterio tenemos sobre lo bueno y lo malo? la respuesta de Aristóteles está ligada a una palabra que es de muy difícil traducción esa palabra es eudaimonía la eudaimonía se suele traducir como la felicidad pero ya vamos a decir algo más sobre eso entonces ¿cuál es? la pregunta es ¿cuál es el criterio sobre el bien o mal vivir? sobre el bien o mal vivir esa es la pregunta ¿cuál es el criterio sobre el bien o el mal vivir? ahí está y la respuesta de Aristóteles está en esa palabra que hemos dicho eudaimonía la raíz eu en griego es la misma raíz de euangelion que significa bueno por eso aparece también en la eutanasia la eutanasia debería ser la buena muerte entonces el euangelion es la buena noticia y aquí pues se trata de la eudaimonía daimon es la palabra griega que indica un espíritu luego por algunos conflictos entre el mundo pagano y el mundo cristiano la palabra daimon fue adquiriendo poco a poco el sentido de demonio entonces literalmente la eudaimonía es algo así como el estar lleno del buen espíritu o estar de buen espíritu o estar de buen ánimo algo así podría ser es difícil es difícil traducir esa palabra pero ese pensamiento fue tomado por Santo Tomás si ustedes van a la suma teológica en la primera parte o primera sección de la segunda parte lo que se llama la prima secunde primera parte de la segunda parte de la suma de Santo Tomás las primeras cinco cuestiones que son las que abren toda la discusión sobre la moral en Santo Tomás la moral en Santo Tomás es la que ocupa toda la segunda parte entonces si usted va a las cinco primeras cuestiones de la primera parte de la segunda parte de la suma teológica de Santo Tomás todo es un estudio sobre la felicidad porque según Santo Tomás la felicidad en latín se dice beatitudo la beatitudo la felicidad de beatitudine es el estudio de la felicidad entonces en las cinco primeras cuestiones de la prima secunde de Santo Tomás lo que se estudia es exactamente la felicidad eso es lo que se estudia porque según Santo Tomás siguiendo en esto en algo la teoría de la eudaimonía de Aristóteles solo tiene sentido el actuar humano si conduce finalmente a esa felicidad pero la felicidad es una palabra que fácilmente puede corromperse porque la felicidad puede convertirse simplemente en una especie de acto subjetivo como quien dice lo que me hace feliz a mí de manera que si lo que me hace feliz a mí es torturar niños entonces eso definiría lo que es bueno para mí claramente Aristóteles no está pensando desde un ángulo puramente subjetivo o subjetivista esa no es la manera de pensar por eso eudaimonía no queda suficientemente traducido por felicidad algunos dicen que esa eudaimonía equivale como a una especie de pleno desarrollo porque como se trata de buen espíritu o de estar lleno de buenos espíritus es como llegar a la plenitud de manera que eudaimonía parece estar relacionado eudaimonía la vamos a escribir aquí parece estar relacionada con esas dos palabras parece estar relacionada con la felicidad por un lado pero por otro lado está relacionado con la plenitud y la plenitud está relacionada con el pleno desarrollo de las capacidades el pleno desarrollo de los talentos el pleno desarrollo de lo que nosotros llamamos las virtudes la virtud es una palabra muy importante para Aristóteles dentro de la ética anicómaco que es la obra donde él desarrolla más este tipo de pregunta entonces la eudaimonía tiene que ver con la felicidad esa es una palabra que tiene una resonancia como bastante interior pero también tiene que ver con la plenitud y la plenitud de tu desarrollo ya es algo que es un poco más objetivo que ya no es simplemente interior sino también exterior o sea si yo por ejemplo veo que una persona es muy inteligente y veo que esa persona se dedica únicamente a drogarse porque eso es lo que le hace feliz pues yo desde fuera aunque yo no soy esa persona yo desde fuera puedo decir esta persona está despilfarrando un don de inteligencia extraordinario o sea eso no puede ser eudaimonía así la persona diga que se siente muy feliz eso no puede ser eudaimonía porque esa persona está destruyendo su capacidad si una persona por ejemplo dice a mi me encanta el licor y empieza a beber y a beber y se vuelve un alcohólico porque eso le hace feliz pero yo veo que eso está destruyendo su capacidad por ejemplo su capacidad de razonar está destruyendo su capacidad física porque lo está convirtiendo pues en un en un enfermo por ejemplo por cirrosis entonces evidentemente esa eudaimonía esa eudaimonía es falsa así que es interesante esto lo menciono porque no vamos a tener mucho tiempo para entrar en detalles sobre estas sobre estas obras interesante ver como la mezcla la 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 combinación de felicidad interior y plenitud exterior plenitud verificable o si queremos utilizar esos términos que no son los de aristóteles la felicidad subjetiva y la plenitud objetiva cuando se unen son una ruta que muestra cuál es el verdadero bien de una persona esa es más o menos la respuesta que él encuentra ahí y nos vamos con la última pregunta la última pregunta que vamos a tratar en esta ocasión es la pregunta que tiene que ver con la más sencilla de todas o más sencilla de denunciar la pregunta más sencilla de denunciar de todas es la pregunta que que hay que hay que hay que eso es como un saludo no que hubo que hay o que hubo no hay gente a la que ya la realidad evidentemente le pasó entonces ya no preguntan que hay sino que hubo porque ya la realidad pasó entonces hay que preguntar en pasado la pregunta que hay es tratar de dar razón tratar de dar razón de lo que existe tratar de dar razón de lo que existe de lo que es es el estudio del on es el estudio del ser que podemos decir de lo que existe y de nuevo pues a donde nos lleva esa pregunta pues esa pregunta nos devuelve a la metafísica esa pregunta nos devuelve a la metafísica este elenco de preguntas que acabamos de presentar no agota el ejercicio intelectual de Aristóteles pero si creo que nos da una pista bastante amplia de lo que él trabajó y de la relación que esa búsqueda tiene con otros autores de la antigüedad del pensamiento del pensamiento griego a partir de nuestra siguiente charla vamos a comentar sobre las grandes teorías que plantea Aristóteles tenemos que hablar de las grandes teorías si ustedes quieren adelantarse un poco llegar con algo de de preparación a nuestra siguiente charla les invito a que se documenten sobre ile escrito con h ile morfismo ile morfismo que es la gran teoría de Aristóteles sobre la materia y la forma y lo mismo por favor vayan al tema de la causalidad la teoría de las cuatro causas algunos dicen que son cinco causas agregando la causa ejemplar entonces la teoría de las de las causas y tenemos que hablar de la teoría del acto y la potencia podemos decir que las grandes teorías de Aristóteles las grandes teorías metafísicas de Aristóteles son sobre todo esas tres potencia y acto por una parte materia y forma por otra parte y luego la teoría de las cuatro causas y estas tres teorías están relacionadas íntimamente de modo que por ejemplo la materia está relacionada con la forma al modo como la potencia está relacionada con el acto la materia y la forma a su vez son dos de las causas causa material y causa formal pero a su vez esas causas requieren de otra causa que es la causa eficiente que es la que hace que las cosas sean y normalmente eso tiene que ver con otra cuarta causa que es la causa final que es lo que se quiere con lo que se hace entonces si quieren adelantarse y llegar quizás con un poco más de con un poco más de preparación a nuestra siguiente conferencia les invito a que examinen esos temas lo repito potencia y acto materia y forma y la teoría de las cuatro causas queriendo Dios vamos a tener también mañana dos conferencias la primera va a ser como veía Aristóteles el método científico eso es fascinante es fascinante que significaba el fenómeno que era el endóxon o la sendoxa que eran las endoxa para Aristóteles como trabaja a partir de ahí cual es la importancia y el lugar de la demostración cuales son los límites de la ciencia de la episteme para Aristóteles entonces vamos a hablar todo lo del método científico en nuestra primera charla y luego en la segunda charla pues comentaremos si Dios permite sobre todas estas que son las grandes teorías de Aristóteles que realmente han atravesado los siglos en el principal material bibliográfico por su exposición por su claridad de exposición sobre todo el método científico una vez más los remito a la excelente página web la sección de filosofía de la universidad de Stanford en el artículo sobre Aristóteles tiene un estudio sobre el método científico y de verdad que uno se lleva bastantes sorpresas yo por lo menos lo he disfrutado bastante porque como ustedes saben pues una buena parte de mi formación anterior a la comunidad fue precisamente en matemáticas y física y me he llevado sorpresas muy muy gratas de encontrar como miraba este hombre la ciencia no significa que hubiera acertado en todo por supuesto no significa que su concepto de ciencia permanezca incólume de hecho fue cuestionado duramente los grandes llamémoslo así impugnadores en un sentido cuestionadores en otro sentido de Aristóteles pues van a ser personas como Francis Bacon o personas como los iniciadores del método científico a saber Galileo Newton etcétera van a van a entrar a cuestionar pero podemos decir que después de siglos de mirar a Aristóteles prácticamente como un enemigo de la ciencia moderna eso es algo de lo que me gusta mucho del artículo de la Universidad de Stanford muestra como no hay necesidad de pelear con Aristóteles para hacer ciencia para hacer ciencia moderna Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Amén